Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. De acuerdo. Gracias. Gracias. Voy a tratar de ir un poquito rápido. Gracias. 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 Vamos a ver. La siguiente. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. una base. ¿Cómo se desarrolla? 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 en el proyecto partido. ¿Para qué? Porque finalmente hay proyectos donde ni siquiera necesitamos, a lo mejor es una tienda, no necesitamos gran personalización de plataforma. ¿Qué es lo que se hace en los proyectos particulares? Simplemente customizamos o personalizamos los controles o accedemos a los recursos como el GPS, como las redes, imágenes, archivos de audio, hacemos streaming, etc. Es lo que necesitamos los proyectos de Android y iOS. Pero si no tenemos nada que hacer en eso, a lo mejor es una simple aplicación de una tienda virtual. Eso significa que no necesitamos nada particular. Probablemente ni siquiera escribamos una sola línea de código para Android ni para iOS. Significa que estamos desarrollando el 99% en nuestro proyecto compartido. Y finalmente nuestros cambios, nuestro change request, nuestras mejoras, siempre los vamos a corregir y a trabajar en el proyecto compartido. Y obviamente en mi experiencia, ya lo que llevo trabajando con Samarit, hay cosas que sí hay que implementarlas de ese lado de cada plataforma. Lo que tiene que ver con performance es lo que yo me he enfrentado mucho, por ejemplo, para hacer streaming o para trabajar con imágenes o con dispositivos, perdón, con recursos como el GPS o reproducción de audio, video, o también para temas de seguridad y todo lo que se refiere a Pentesting. Obviamente sí hay que hacerlo de cada plataforma. En muy particular la cuestión de que Android, por ejemplo, tiene políticas muy diferentes a iOS en cuestión de seguridad. Y en muchos aspectos de recursos o el nivel de permisos que se requieren para cada una de esas plataformas. Entonces, básicamente es eso. Ya, digamos que dándole seguimiento al mismo Samarit form, tenemos que, por ejemplo, partimos de páginas. Esta es la más básica, la ContentPay. Después, usualmente, en experiencia, pues tenemos esta de la mente. Esta es muy importante. Digo, todas se utilizan en lo personal. Estas son las que más se utilizan. Estas cuatro. Y, básicamente, no es otra cosa más que templates de cómo se van a visualizar en pantalla, qué tipo de opciones va a traer por default para poder trabajar sobre ellas. Pero, finalmente, podemos partir de algo en blanco, sin ningún problema, como es esta, la primera. Es una, digamos que es una página en blanco y podemos agregar lo que nosotros necesitamos agregar. Entonces, no hay restricción en ese aspecto. Aquí también tenemos los layouts. Seguramente los que vienen de programar o han programado en Java, en este caso para Android Studio, o, bueno, para Android con Android Studio, les va a ser muy familiar algunos nombres, bueno, básicamente que se parecen, no son exactamente igual, pero como que aquí en este aspecto se hace familiar. En el caso de Objects y o Xcode del lado de iOS, los nombres no se parecen tanto, pero, finalmente, yo creo que no hay ningún problema en entenderlo. En lo personal, me ha tocado trabajar en lo nativo en ambas plataformas, tanto Java para Android y Objects y para iOS. y les puedo comentar que finalmente, pues sí se llega el momento en el que nos es sumamente transparente o fácil entender las dos, switcharse las dos plataformas y quien ya ha estado trabajando en Sama o en alguna de las plataformas, seguramente le hará sentido este comentario. Simplemente desacostumbrarse o ya está como que encargarado y sin problema podamos trabajar. Y este nivel de abstracción es a nivel a nivel Samaripong, que quiere decir que esos son objetos que vamos a trabajar a nivel del proyecto compartido. Voy a regresar un poquito para indicarles cuál es. Aquí, básicamente, es el proyecto compartido, estamos hablando de este, como tal. es ahí donde, ahí es donde se desenvuelve toda la parte de Samaripong. Ya en, bueno, ya pasamos a la siguiente. En primera instancia, y bueno, aquí quise mencionar algunos objetos más utilizados comúnmente. Pero tenemos este, por ejemplo, dentro de nuestra UI podemos generar interfaces basadas en Visual Studio y Samaripong Studio. Para quien no ha trabajado en Samaripong seguramente no le suena el nombre de Samaripong Studio. Básicamente es un IDE de desarrollo que tenemos o un, simplemente es una aplicación que toma el lugar de Visual Studio pero del lado de Mac. En lo personal, ahorita estoy en Mac y este, y en, y en Samaripong Studio trabaja bastante bien. Obviamente, Visual Studio tiene sus ventajas a nivel, a nivel IDE, pero finalmente, digamos que hace lo que necesita hacer. Básicamente. Y bueno, lo segundo es que para quien ha trabajado con WPF en aplicaciones de escritorio seguramente se va a hacer demasiado fácil porque básicamente estamos trabajando sobre Samaripong. Samaripong simplemente es un lenguaje digamos que a nivel o más parecido a la UI donde colocamos el código, los objetos y podemos trabajar y hacer nuestros, ahora sí que nuestros diseños o nuestras pantallas. Y esto se parece mucho a los layouts de Android. Quien viene de trabajar de Android se le va a hacer muy fácil también ya sea de WPF o de layout de Android se asemeja demasiado y va a ser muy fácil hacer una pequeña migración. Esta es la forma en que se vería un código SAMARIP, básicamente. Y ahorita estamos hablando de este objeto como tal, del star layout. Dentro del star layout pues tenemos aquí las etiquetas básicamente. Y en lugar de estas etiquetas podemos tener un grid, podemos tener otro layout, otro absoluto layout, este, cualquier otro objeto de los que mencionamos antes. Como estos por ejemplo. Aquí tenemos los relativos layout, layout, un frame, un scroll view, etc. Entonces dentro de este podemos colocar el que sea o lo que nosotros requeremos para nuestra generación de interfaz. Entonces ya en segunda instancia podemos tener, o bueno, aquí podemos tener un grid como contenedor principal y podemos tener después ahí todo lo que se refiere a trabajar con la UI o con la interfaz. nos vamos a la siguiente Ahora, este código como lo vemos aquí tenemos una equivalencia este tenemos la equivalencia en código como tal este aquí tenemos esto lo que sería al desarrollarlo como código algunos algunos dirán ah, yo prefiero escribir código SAML y algunos otros dirán este yo prefiero codificar C-Sharp pues hay de los digamos que hay de las dos sopas como dicen comúnmente ahora sí que como se sienta uno más a gusto es como se puede trabajar ¿cuál es la mejor forma? simplemente como se establezca como arquitectura en lo personal yo prefiero SAML ¿a qué me refiero con SAML? me refiero a esto ¿por qué? porque claramente tenemos delimitaciones lo podemos ver como una especie de layout como tal donde podemos ver más claramente modificar incluso a mi punto de vista es más fácil modificar eso es cuestión de perspectiva en lo personal yo lo prefiero de esta forma habrá bueno conozco personas que dicen que les agrada más por código es mera cuestión personal en punto de vista probablemente otros tengan otro punto de vista ahora también otro punto importante es cómo navegamos finalmente la plataforma de SAML no es otra cosa más que como lo mencionaba al inicio una especie de framework y tenía que implementarse obviamente una forma por decirlo así abstracta de navegar sobre la sobre la aplicación si recuerdan por ejemplo en Android iniciamos actividades y detallitos de ese tipo y entonces en este caso como estamos hablando a nivel forma o a nivel código compartido pues esta es la manera navigation push así o push digamos que simple y podemos este trabajar y quiere decir aquí que vamos a ver esta página es importante la wait no sé probablemente los que vengan ya a desarrollar en puntales seguramente van a saber para qué es la wait eso simplemente significa que podemos trabajar en modo asíncrono o modo tareas donde simplemente lo mandamos a ejecutar y seguimos respondiendo en la aplicación sin que esto signifique que se vaya a quedar congelada nuestra pantalla aunque por alguna razón tarde iniciar custom page no significa que se va a atorar la aplicación o la pantalla como tal quiere decir que la aplicación queda responsable en los motivos reales simplemente de una signa wait es poder tener una aplicación responsiva el 100% o cuando menos un 99% del tiempo para poder estar trabajando adecuadamente y que no veamos que se inhibe nuestra aplicación bueno ya pasamos a lo siguiente que es un dependent service aquí esto no es otra cosa más que una forma de como tal de de llegarle este a toda vamos a suponer vamos a suponer de un ejemplo más claro en el código compartido hacemos eso una interfaz es una interfaz en .net simplemente es una especie de un trato que tenemos para digamos que para regir o implementar un comportamiento en el código compartido se se genera o se declara la interfaz y en cada plataforma se implementa quienes están valorizados con .net seguramente no van a batallar a entender quienes quienes no nada más quédense con esa idea en el código compartido declaramos una interfaz y en cada plataforma la implementamos ¿qué significa esto? que en la interfaz cuando la declaramos no hay código simplemente están nuestras funciones y nuestras propiedades y al final la implementamos en cada plataforma de alguna forma ya en su momento bueno ya en su momento podremos ver bueno en este caso aquí hay un tenemos una clase para una interfaz aquí si se fijan es una interfaz por convención siempre se le pone i e-touch to speech y como tal y aquí en cada plataforma en este caso el ejemplo es con Windows Phone y aquí la estoy implementando ¿qué significa? que va a ser todo lo que necesite cuando es Windows Phone y ya si estamos trabajando en el app de Android seguramente va a ser un poquito diferente ¿por qué? porque simplemente cada plataforma tiene su su forma de trabajar sus estrategias sus mecanismos para trabajar en este caso con la voz y precisamente por eso se implementa de este de este modo para poder trabajarlo y poderlo implementar en cada caso para cada plataforma pasamos al siguiente slide aquí en este caso después lo tenemos que registrar esta es la forma de registrarlo para que nosotros podamos acceder a esta implementación debemos colocar esto básicamente es lo importante esta parte y la forma de llamarlo aquí ya en el código compartido va a ser de esta forma dependis get interfaz como ven no hay manera de este bueno más bien lo correcto aquí es llamarlo como como la interfaz básicamente ahí lo que le estamos diciendo es que nos trae la implementación de esa interfaz según la plataforma en la que estemos estamos en Android va a implementación estamos en Windows así de fácil bueno ya pasamos a lo que se refiere ya a un poquito de código implementar un poquito este un poquito de sangre finalmente hay cosas que no vamos a tocar ahorita pero algo que yo si conservo importante es esto de multiscream este así como cada plataforma tiene su razón de serie es importante lo siguiente para quien tiene iOS llámese un iPad o llámese una un iPhone este se darán cuenta y seguramente saben que tiene en el lado vertical tiene un espacio aproximadamente mayor más bien un poco considerablemente mayor que el que tiene Android me refiero a la parte del título después de que aparece la hora la operadora en el caso de los teléfonos un poquito mayor entonces aquí lo que le estamos diciendo que indente o que deje un pie de 20 del lado izquierdo 40 del lado de arriba y 20 de 20 en los otros lados y en el caso de Android y Windows Home pues lo lo maneja aquí igual en este ejemplo pero al final de cuentas nosotros lo podemos mover como como nos convenga o como convenga la aplicación eso es indistinto más que todo es como que una una especie de recomendación partir casi siempre de esta indentación o espacio simplemente por por convención o por reglas o buenas prácticas digamos bueno entonces a partir de aquí ya podemos este ver un ejemplo voy a a este y ojalá podamos ver este rápidamente un ejemplo lo que nos queda ya de tiempo antes de de la hora de de preguntas aquí estoy tratando de configurar lo que me pide para compartir en pantalla y que no nos van a esperar ya estoy configurando 30 un momentito y y ya está iniciado, espero que no tome ningún problema básicamente sería para crear mi escritorio y podamos hacer una demostración de cómo sería trabajar en un ambiente, por lo pronto ya lo tengo creado entonces nada más va a ser una breve explicación de cómo crear un proyecto o hacer una demostración y después obviamente que pudieran ustedes plantar sus dudas si es que las hubiera, bueno supongo que si va a haber muchas dudas entonces eso es completamente normal, está iniciando aquí, está conectando bueno en lo que se comporta, yo lo que quiero comentar es que finalmente obviamente aquí se trata de que en la segunda, lo siguiente que vamos a ver es generar realmente una aplicación y que podamos trabajar ya de algún modo y poder generar la aplicación como tal, porque bueno seguramente de las dudas que se tienen al inicio y bueno yo también recuerdo hace algunos años cuando empecé a trabajar con esto, una de mis principales dudas es es cómo inicio o cómo empiezo a desarrollar, qué tengo que hacer para desarrollar y esa es la idea de esta plática, de que ustedes puedan plasmar sus dudas o hacer todas las preguntas correspondientes a eso y si tienen más avanzadas adelante por mí no hay ningún problema pero bueno finalmente aquí la idea es de que si algunos no están familiarizados pues básicamente que empezamos a mover perdón Milda, ¿estás Lidia? Lidia, aquí estoy no se está conectando el clip Milda ¿no se está conectando? no ¿quieres volver a intentarlo? o podemos continuar con la presentación voy a reintentar y bueno finalmente aquí se trata de que hagamos una aplicación muy sencilla que básicamente nos servirá como para empezar a trabajar y inmediatamente ustedes se generan en el ambiente de desarrollo y podamos ahora sí generar la aplicación APK para Android y la .ipa para iOS y finalmente publicarlas en las tiendas correspondientes aquí lo importante y esencial es comentar que ahorita no necesitamos comprar absolutamente nada de inicio no, obviamente pensamos en publicar y vender aplicaciones obviamente si hay que contratar bueno más bien hay que estar en el programa de desarrollador de iOS para el caso de iPhone, iPad, etc. y también comprar y ser miembro también de como desarrollador de Android entonces aquí es muy importante saber y tener bien claro que en primera instancia lo único que necesitamos es este Visual Studio para si estamos trabajando con una parte de Windows o el sistema operativo Windows y si estamos trabajando con Mac lo único que necesitamos es el Samarin Studio instalar él nos va a ayudar el instalador nos va a ayudar a instalar todo lo necesario y básicamente es iniciar y como les digo yo en lo personal no he tenido ningún tipo de problema para pues ahora sí que para empezar a trabajar en ocasiones he tenido algunos conflictos, etc. pero nada que no se pueda solucionar revisando detalladamente la documentación bueno, este aquí básicamente pues a ver si hay una duda no estoy logrando conectarme no sé si será problema ¿qué es lo que no te deja conectar algo de tu parte? este ya ves que para para agregar la pantalla ajá pide tener este el click miren ajá este ya lo tengo instalado pero este no sé ya lo tengo instalado ya lo he aquí aquí si ya le diste aquí en la pestaña la estás viendo donde estoy yo aquí en share your screen sí sí, sí, sí ahí estoy ¿y no lo carga? no, no lo carga ok ah, pero ya se abrió ya se está abriendo ya ok no sé si faltaba ahí algo pero bueno este no sé si ya están viendo mi pantalla sí ¿me pueden confirmar? ya ok entonces este me voy a me voy a pasar a a Samarin Studio aquí básicamente aquí lo que tenemos que hacer es de hecho aquí tenía abierta una una solución lo que voy a hacer es este aportarla y voy a crear una nueva vamos a crear un proyecto que va a ser digamos que el código compartido para Android y para iOS así rápidamente para que dé tiempo a preguntas ahorita entonces creamos una nueva solución aquí le decimos que va a ser entonces aquí le vamos a llamar SG este no sé web o bueno más bien SGGuru básicamente aquí el nombre pues le vamos a poner lo mismo SG y y le vamos a decir que un portable claro ¿cuál es la diferencia entre estos dos? básicamente la diferencia que este es un shared library quiere decir que se compila hasta que estamos compilando para en sí la plataforma igual ahorita que agrega el proyecto lo lo vemos más claramente pero básicamente la diferencia es que este es un código compartido literal literalmente compartido me refiero a que desarrollamos aquí UI y es válido para los dos y se precompila antes de compilar el Android o para Android o para iOS y un user shared library básicamente es de que se compila hasta que se está compilando el proyecto ahorita básicamente lo vamos a crear nos va a crear toda la solución y aquí ya en esencia ya tenemos el proyecto pues ahora sí que listo para que vale para que funcione sin tener que estar haciendo absolutamente nada aquí yo tengo algunos emuladores ya preinstalados y de hecho te los instala cuando instalamos precisamente el Xcode y todo lo que lo que se refiere a las herramientas voy a ejecutar básicamente así como lo construyo y vamos a ver un welcome to summary phones aquí está está iniciando la labor si se fijan es bastante rápido bueno obviamente va a depender del equipo que traigamos pero bueno es bastante rápido entonces va a trabajar correctamente aquí tenemos bueno lo voy a detener y lo voy a ejecutar para Android aquí podemos tener cualquier emulador yo incluso puedo utilizar el emulador tratando de ejecutar a mí en lo personal no me gusta hacerlo así porque prefiero actualmente configurar y hacerlo manualmente porque a veces utilizo este el de el de summary player o a veces el motion es este ambos trabajan muy bien en la experiencia ambos cumplen su función correctamente sin ningún incómodo pues aquí voy a iniciar los dos emuladores y ahorita los probamos en ambos lados en lo que inician bueno aquí ya inicio el motion o ya está iniciando en lo que inicia alguno ya para ejecutar es aquí donde les menciono sobre el código aquí por ejemplo podemos agregar pues una nueva página vamos a agregarla aquí por ejemplo página bueno le vamos a llamar login patch aquí la tenemos nos genera código aquí podemos escribir código voy a regresar a ver si ya inicio alguno de los emuladores y bueno aquí tenemos ya funcionando pues aquí voy a elegir por ejemplo el de jenny motion y paso por acá lo podemos ver y aquí está funcionando va a iniciar está construyendo la sin código y otro se fijan es corrió mucho más rápido el de el de ios ¿por qué? pues estamos en mac simplemente hay un camino más largo entre la generación del del código ejecutable y el código como tal pues aquí tenemos el intermedio java etc entonces el camino está un poquito más largo pero no significa que no tenga buen performance si se fijan ya que inició este trabajó bastante bien ahora si yo lo si yo lo ejecuto en el otro también sin problemas debería de iniciar la primera vez instala algunas herramientas que sirven para para hacer debugging de las aplicaciones entonces es muy normal que en la primera ejecución parde un poquito más si se fijan ahí en la parte de arriba está lo que le llaman national sendings simplemente está instalando algunas herramientas para para que pueda echar a andar la funcionalidad y ahí está lo vuelvo a ejecutar y ya inicia rápidamente aquí rápidamente podemos hacer lo siguiente aquí en SG tenemos por ejemplo esta clase la de app esta clase yo la puedo reemplazar literalmente bueno si se fijan como que me equivoqué porque como que me imagé por un momento que estaba en Visual Studio y traté de usar el shortcut de Visual Studio entonces lo podemos hacer así y que significa esto significa que vamos a iniciar con la de login page y ya no con la que nos declaró entonces aquí en login page puedo hacer un estable layout sin ningún problema y aquí dentro podemos un botón básicamente declaramos aquí este y podemos aceptar aquí yo le voy a decir que vertical que sea llena la pantalla y lo que vamos a hacer es iniciar cuando se está trabajando en el ambiente de desarrollo como tal bueno si se fijan aquí está este para mí por ejemplo si estoy del lado de windows yo prefiero debuggear en primera instancia con android si estoy del lado de de mac prefiero debuggear con con ios ¿por qué? pues porque cada uno y su mundo realmente si es un poquito más rápido trabajarlo de esa forma este cuando estamos en una o en otra o en otra parte entonces para que tengamos en cuenta ahí este las diferentes situaciones se me perdió un poco el el simulador déjenme lo ubico probablemente se me fue la otra pantalla no sé si lo están viendo este bueno voy a iniciar por ejemplo con un ipod aquí está está iniciando el ipod le voy a poner un 50% listo y estoy iniciando el simulador y bueno ya con esto estaría finalizando básicamente vamos a ver esta simulación no esta simulación y listo entonces aquí básicamente lo que lo que tenemos que tener mucho cuidado es este básicamente cuidar la parte de que estamos trabajando y como hacer el deploy y básicamente si se fijan fue demasiado fácil la parte de generación de aplicación aquí después de este proceso se genera el apk y ese apk es el que publicamos en nuestra tienda y de igual forma cuando ya hacemos una compilación tipo release este a dispositivo este nos va a generar el punto IPA para publicar en la tienda de Apple entonces este básicamente es eso no sé si tengan alguna otra duda más bueno perdón ya ahora sí que si tienen alguna duda adelante aquí tenemos un par de dudas Alder Gabriel Enrique González si trabajo en un proyecto en el estudio 2015 con Community Edition ¿puedo continuar trabajando en una Mac con Chamberlain Community o no son compatibles si es un proyecto perdón no sé si le alcanzas a ver si es un proyecto ¿quieres? la primera ¿cómo puedo generar una cuenta ah no perdón es la de Gabriel Enrique González si trabajo en un proyecto en Visual Studio 2015 Community Edition ¿puedo continuar trabajando en una Mac con Chamberlain Community o no son compatibles si es un proyecto diseñado con código compartido? he tenido problemas con utilizar ese proyecto en ambas plataformas si se puede podemos generar el proyecto por ejemplo este proyecto que yo generé ahorita me lo puedo llevar a Visual Studio y sin problema va a trabajar y al revés bien básicamente son perfectamente compatibles mientras no usemos particularidades de Windows eso es importante de hecho en el caso de lo que se refiere a Mac no soporta el proyecto de Windows Phone así como también del lado de Windows bueno aunque si soporta el de iOS pero hay que tener una Mac al lado por decirlo así que es nuestro servidor de compilación no hay ningún problema se puede trabajar con la versión común seguimos con la pregunta de Roberto González ah no perdón Gabriel Enrique ¿cómo puedo generar una cuenta en Xamarin que no sea trial version? lo digo por la parte que te pide una cuenta para instalar componentes y paquetes y no sé si al intentar firmar una app también solicito una cuenta bueno cuando estamos desarrollando no necesitamos en realidad crear ninguna cuenta cuando vamos a por ejemplo si van a la página de Xamarin en esa página les pide un nombre y un correo electrónico sin embargo esa nada más es por mera publicidad por darte seguimiento porque después te van a mandar correo preguntándote oye ¿cómo te fue? pero realmente no es para que creas una cuenta ahorita como Xamarin Community como tal podemos trabajar sin ningún problema si les está generando ese problema lo que pueden hacer es y si tienen Visual Studio 2013 es instalarse desde cero la versión 2015 y ahí va integrado el Xamarin como tal entonces sin ningún problema van a generar este escenario si se fijaron yo tenía Xamarin Studio Community entonces no hay ningún problema con generarlo no te va a pedir nada solamente tienes que ya generar o más bien pagar para ser miembro de las tiendas pero cuando ya quieres publicar o en el caso de iOS cuando ya quieres probar tu aplicación en un dispositivo físico llámese una cuestión de iPhone o iPad etcétera ok seguimos con la pregunta de Roberto González ¿hay algún generador de código para Xamarin Phones algo como RAD? por lo pronto no hay por lo pronto es trabajar directamente sobre en sí la interfaz de usuario del IDE pero ahorita hasta lo ya tengo entendido este se está trabajando en un en un design que simplemente nos va a facilitar la vida en cuestión de que en tiempo real vamos a poder ver ahora sí que lo que estamos trabajando como cuando estábamos trabajando con con Windows Form por decirlo así pues ahorita no hay ok y aquí hay otra pregunta de Ángel Hernández ¿conoces alguna aplicación para hacer pruebas de performance o monitoreo de la aplicación? sí existe de hecho el mismo Visual Studio te brinda esas herramientas que es el bueno de hecho también Samarin te brinda esas herramientas es el Samarin Profiler precisamente ok Paulo Trujillo ¿qué tanto es la diferencia de rendimiento entre una app nativa y una con Samarin? la la diferencia digamos que que ya en lo que se refiere bueno Julio ahorita te ahorita te comparto la pantalla y te la muestro seguramente fue un desfazamiento bueno la diferencia entre una nativa y una y una de Samarin es es mínima lo que significa tener un middleware o un framework en medio como cualquier otra aplicación pero al final Samarin lo que hace si por ahí revisa la documentación lo que hace al final es que te genera código nativo ¿qué significa esto? que al final va a generar un un C para para Android o un C para para iOS porque recordemos que nuestra base total de ambas plataformas es como tal pero hablamos de un C nativo no hablamos de un C C++ como Visual Studio o algo así hablamos de un C nativo como el NDK de Android también existe para 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 iOS algo parecido que se parece mucho al Android sí sí se parece pero pero finalmente es un C más nativo eso es lo que al final nos genera imaginemos un cross compilation donde finalmente estamos creando los objetos internamente está generando el código nativo que si y luego nos puede surgir la duda que si hay pérdida de performance en lo personal puede haber una ley de pérdida de performance pero no es muy muy visible desde el punto de vista de que si tenemos una una aplicación de negocio como tal seguramente si nos tardamos 10 nanosegundos en abril seguramente nos tardamos 11 con samarin o sea la diferencia es muy mínima y solamente la detectas haciendo pruebas de performance como tal como lo comentaba antes no recuerdo quien fue el que hizo esa pregunta pero bueno finalmente en cuanto a performance trabaja excelente y he hecho varias aplicaciones referentes a multimedia referente a manejo de recursos y hasta ahorita no he tenido ningún problema y después regresamos a la última bueno si a la última pregunta en las últimas preguntas si si me acuerdo no sé si ya la está viendo cargando está cargando igual en lo que carga podemos pasar a la pregunta de paulo trujillo si utilizas samarin native no samarin forms hay diferencia de rendimiento yo desde mi punto de vista no hay tanta diferencia de rendimiento obviamente si trabajamos todo todo nativo entre comillas digamos casi todo lo que hagamos va a ser directamente nativo ¿qué significa esto? en el caso de Android lo más parecido a Java y en el caso de iOS lo más parecido a Windows pero finalmente vamos a enfrentar que hay que usar la UI para cada plataforma y digamos en esa perspectiva perdemos un poquito la ventaja de tener un samarin forms por el hecho de crecer nativo a mi punto de vista lo mejor es como que utilizarlo de manera más inteligente ¿qué significa esto? ¿qué quiero decir con esto? es que hagamos samarin forms hasta donde nos permite ser eficiente bueno ser altamente en cuestión de performance y ya por ejemplo yo tuve varios casos donde tenía que pintar no sé algunos 100 registros que traen imágenes que traen texto que traen videos etcétera y eso me costaba hacer una un scrolling entonces lo que hice fue personalizarlo que significa es un custom render por ejemplo de un mix view y con eso acabo finalmente todo lo demás es summary forms y ya nada más nativo queda como tal en la lista o el list view entonces en ese punto tenemos cierta ventaja pero bueno básicamente la respuesta es no hay mucha diferencia si hay una pequeña diferencia este pero no hay mucha diferencia a eso me refiero con lo que comentaba Sarah este si para abrir un elemento de tardar a 10 segundos seguramente conforme se tarda son 11 la diferencia es solamente cuando realmente haces algo que esté muy pesado o cuando tú lo haces le haces como tal una prueba de performance como un summary profiler o algo así ok creo que no está cargando la pantalla y ya estamos terminando no sé si igual si se ponen en contacto con Alder aquí están sus datos de contacto le pueden escribir a su Twitter también pueden leer más acerca de lo que ha escrito con nosotros en Software Guru escríbanle por favor para que resuelva sus dudas ahorita ya estamos sobre tiempo te agradezco mucho Alder antes de que se vayan les quiero dar rápidamente unos avisos en nuestra plataforma de SGTalento tenemos nuevas vacantes en IT por si están en búsqueda de una nueva opción profesional visiten www.sgtalento.com y para todas las chicas y bueno todo el público en general este año tenemos una nueva edición del Dave Day for Women va a ser el jueves 23 de junio es un evento gratuito dedicado a desarrolladoras de software va a ser en la ciudad de México ya se pueden registrar y vayan apartando la fecha también tenemos otros cursos on demand en SG Campus visítenos también denos sus sugerencias de webinars de cursos de lo que les gustaría aprender de lo que les gustaría saber de lo que les gustaría que tuviéramos sobre todo ahorita que estamos armando agenda de junio escríbanos por favor en twitter arroba SG Campus perdón mándenos un mensaje en el facebook que igual nos encuentran como SG Campus y bueno pues no me queda más que agradecer a todos por su asistencia y su participación el día de hoy muchísimas gracias Alder fue un excelente webinar la verdad es que estuvo bastante práctico e interactivo independientemente de los temas técnicos que hayamos tenido gracias de verdad porque sin profesionistas como tú no podríamos hacer lo posible no sé si quisieras añadir algo más no pues no hay cualquier cosa y básicamente es por compartir el conocimiento de la comunidad digo finalmente ahí me han tocado diferentes escenarios diferentes retos técnicos y pues me agrada poder compartir un poco de esa experiencia ok muchísimas gracias estoy viendo algunas preguntas en el chat desafortunadamente ya no tenemos tiempo por favor escríbanle a Alder ahí está su cuenta de Twitter para que les pueda responder las preguntas que tengan las dudas y pues muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos el próximo miércoles la grabación y la presentación las vamos a compartir al final de la semana que tengan muy buena tarde y muy buen resto del día hasta luego hasta luego por ahí escribanme y les contesto esas preguntas que tenían al final gracias hasta luego no 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 Gracias por ver el video.